José Lito, ¿dónde estás? Un demorón. Adrianita, tú sabes que hay que estar en todas y sigo entrenando. Hoy será un día distinto y especial. Y va a ser especial porque esta vez me encargo yo. Ahora yo te voy a llevar donde una súper amiga. Hablando de amiga, sé que es muy guapa. ¿Será deportista? Lo es y súper deportista. Me muero por conocerla. ¿Quién es? Es mi súper amiga Gaby Pérez del Sol. Y justo, mira, coincidencia, ahí está. Vamos a abordarla. Ojalá le guste. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Gaby, qué regia. Un detalle para ti. Un detalle para la princesa. Estás acostumbrada a flores de verdad. Ay Gaby, ahorita mi presupuesto está medio bajo. Chicas, ¿cómo estás? Vemos ahí que estás con tus nenas. Ay Gaby, ¿cómo estás? Excelente. Y hoy será un día diferente como lo hemos dicho. A ver si realmente estás alimentando a tus hijas. ¿Cómo se debe? Estoy segura que sí, pero vamos a ver. Vamos a ver, por favor. Por favor, ese Gaby. A la cocina. Qué lindo. Qué lindo tu cocina. Gracias. Me encantan estas visitas porque es la hora del almuerzo. Qué rico. Son miedos al propósito. ¿Qué ha preparado Gaby? He preparado un puré de yuca, un arrocito y un bistec. Perfecto. Sírvele a las chicas como normalmente les sirve si vamos a ir haciendo las modificaciones de acuerdo a lo que aconseja mi rico plato de Estela. Qué rico. Yo a Ailani le sirvo un poquito más porque es más flaca. Está bien entonces. Vamos a, lo único que le faltaría en este caso sería verduras. No sé si tendrás verduritas. Sí, ellas comen verduras, pero hoy día he preparado justo una caigua rellena con unas verduritas, con cebollitas. Entonces, servido arroz con puré, vamos a escoger solo uno. Servimos el puré, despacito para que salga bonito. Ahora vamos a poner el bistec que viene a ser la proteína animal. Ahí va la cantidad exacta. Y por último la caigua que es full fibra. ¿Vamos a llevarlos a las chicas? Sí, vamos. ¡Miren chicas! ¡Excelente! Entonces ahora hemos aprendido en la cocina facilito nomás la correcta distribución de mi rico plato Nestlé. Pusimos puré de yuca en el amarillo, el bistec en la parte roja y en la verde, como en este caso no había verduras, utilizamos la caigua rellena de Gaby y le agregamos en la parte verde las verduras de los chicos. ¡Excelente Adriana! Todo un éxito. Gracias Adri, gracias Josolito por los consejos que nos han dado hoy día todas las mamás de cómo distribuir los alimentos a nuestros niños que es muy importante. Gracias a ti Gaby, gracias a Ilani, gracias a Sabrina. Ahora sí por favor, desmonten ese rico plato Nestlé con cuidado chicas. ¡Muy bien! ¡Uy qué lindo! ¡Excelente! Ya lo sabes señora, esto llegó gracias al rico plato Nestlé. Es rico en sabor y es rico en nutrición. Gracias chicas, gracias a Gaby, gracias a Adriana. Ahora sí, a comer. ¡Suscríbete! Gracias a vosotros. Gracias a ti Gaby. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!